El valle del río Machinás en la cordillera del Cóndor, tierras fronterizas en las que antes se libraron dos guerras y en las que ahora se pretende desarrollar la minería a gran escala. En las guerras hemos participado haciendo trincheras, ayudándole a defender este territorio y que el gobierno venga y le dé a las compañías, eso es imposible, esta es nuestra tierra. Así rechazan que el gobierno apruebe la ley minera, ya que para ellos significa abandonar sus tierras. Esta tierra es nuestra conquista y no le vamos a dar a una empresa, nunca. Y si te sacan, tienen que pagarnos para sacar, pagar con la muerte. Aquí están rodeados de tres concesiones mineras y pese a eso aseguran, nadie ha realizado la obligatoria consulta previa. Por eso le piden al gobierno y a los asambleístas que lo piensen bien y esperan que Dios los ayude. Que les dé esa sabiduría para que ellos vean lo que nosotros necesitamos, que no nos quiten el agua, que no nos quiten el aire, porque eso es nuestra vida, mi señor. Hay mucha gente que piensa que esta es una zona que se debe desbaratar y acomodar el lugar, porque ahí están los yacimientos que va a vivir la patria, pero no lo toman conciencia de que aquí hay seres humanos que también necesitan igual que ellos, alimentar a sus hijos. Aunque hay otros, como don Ángel, que es menos optimista. Dice que enfrentar al gobierno y a las mineras es una pelea desigual, por eso cuando venga la minería, él se va. ¿No vale la pena quedarse? No, pues ¿cómo dónde voy a quedar? Si ya nos botan todos los héroes. Y aunque no nos dejan un pequeño pedazo, nos dejan contaminados. Más doña Dolores y sus vecinos aseguran que aquí, con ley o sin ella, habrá resistencia. Pero muertos, pero vivos, así como estamos, no. Porque no, toditos nos vamos a desfuntar, más va a desfaltar piedras, más va a desfaltar lo que hay hasta terminarnos. No voy a salir. ¿Y si te obligan a ir? No me voy. Que me maten, me dieron. No me iré. En Machinaza, con Tito Correa y Cristian Meunier, Jean Paul Bardellini, La Noticia.